¿Qué es el foro de oradores José Muñoz Cota? ¿Qué es el foro de oradores José Muñoz Cota? ¿Qué es el foro de oradores José Muñoz Cota? ¿Qué es el foro de oradores José Muñoz Cota? Seguramente tenemos una opinión. Yo veo en el caso del PRI un partido vivo, un organismo complejo, diverso, actuante, que está marchando y que está sometido a un proceso de modernización, de actualización, en el que sin duda los jóvenes tendrán mucho que ver. No, se ha hablado de un grupo Atlacomulco. Yo pertenezco desde luego a un grupo político que se llama PRI y que actúa en todo el país. Pues mire, más que del grupo, Atlacomulco es una ciudad bonita, una ciudad apreciada en el Estado de México, de donde han sido oriundos varios gobernadores del Estado. De ahí la importancia de la comunidad de Atlacomulco, la referencia a Atlacomulco, su importancia es natural. Pero, ¿qué se espera, yo diría, más bien de la actuación del PRI, que es un organismo amplio, diverso, complejo, vivo, actuante? Pues se tiene que esperar, y el PRI tiene que asumirlo, una actuación con una gran responsabilidad, con compromisos claros, con compromisos puntuales frente al electorado, para que pueda ser revalorado como opción de gobierno y pueda construir mayoría en las cámaras. Pues faltan varios años, pero, mire, más que cualquier grupo, yo no conozco a un grupo formalmente, un grupo político conocido como Atlacomulco. Hay actores políticos de Atlacomulco y de otros lados, en el PRI del Estado de México y en el país. Pero me parece que lo que habrá de influir en la definición, o en la construcción, más bien, de la candidatura hacia el 2012, es la percepción de los PRIistas, el convencimiento de los PRIistas, de que alguno de los cuadros del partido sea opción de triunfo en la elección del 2012. Pues me parece que es temprano para analizar el tema al interior del partido. Desde luego, los dos gobernadores, tanto el gobernador Enrique Peña Nieto como Fidel Herrera, me parece que están haciendo su trabajo con una gran responsabilidad, y esta actitud frente a su ciudadanía, por supuesto que ayudará al PRI en los siguientes procesos de manera natural, como veo también a muchos otros actores políticos que están actuando cada uno en su ámbito. Pero es tiempo en este momento responderle a la ciudadanía, y adelante exponer sus aspiraciones, quien las tenga, y que sea el PRIismo quien evalúe y defina. Pues me interesa, y en su momento opinaré, sobre las características que pienso que debe tener el candidato. No es este el momento oportuno, pero lo haré, lo haré cuando llegue. Es una lamentable pérdida de vidas humanas, de jóvenes, de señoritas, de personas adultas, pero me parece que lo que corresponde a la responsabilidad, pues tendrá que ser investigado y tendrá que ser conducido por las autoridades competentes, pero este lamentable acontecimiento nos tiene que llamar la atención para lograr una reglamentación apropiada en los centros de reunión de distracción para los jóvenes. Es inevitable abocarnos al análisis de la legislación y de la reglamentación actual, y que la autoridad, en este caso del Distrito Federal, pero también las municipales y las estatales de todo el país, adviertan que los jóvenes tienen derecho a reunirse, a divertirse, en espacios de recreación apropiadamente dispuestos, y lo deseable es que no ocurran este tipo de tragedias. Pues hay, la Procuraduría del Distrito Federal ha tomado conocimiento de los hechos, seguramente continuarán con el procedimiento, solicitarán algunas órdenes de aprehensión o las órdenes de aprehensión que correspondan, y los jueces en su oportunidad determinarán el nivel de responsabilidad. Yo creo que el camino legal no tiene vuelta de hoja, habrá que fincar las responsabilidades, pero también me parece que esta lamentable situación nos tiene que llevar a advertir los riesgos que existen todos los días en muchos lugares de reunión de los jóvenes. Hay que advertirlo, decirlo, qué lástima que pasó, no dejemos que vuelva a ocurrir. Mira, el nivel de responsabilidad y la responsabilidad personal de quien la tenga, si es que existe, pues será determinada por la autoridad competente. Yo no quisiera hacer una evaluación, un análisis sin tener más elementos, pero en mi opinión sí hay que normar los centros de reunión de los jóvenes, revisarlos, protección civil tiene que verificar que reúnan las condiciones de seguridad, por supuesto los propios cuerpos de seguridad pública tendrán que verificar la manera de llevar a cabo este tipo de operativos y evitar tragedias como la que ocurrió. Gracias. 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 Gracias.